Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Antonio Navarro, director de AgroRadio. La agricultura bien contada. Buenos días y bienvenido a la sintonía de AgroRadio, si se acaban de incorporar. Bueno, pues en este avance informativo que estamos haciendo hasta ahora, vamos a hacer un análisis de mercado y vamos a hacerlo con una persona bastante experta en análisis de mercado. Vamos a hablar con Oliver Webman. Oliver, buenos días. Buenos días, Antonio. Aquí en este Málaga. ¿Cómo estamos? Bueno, pues como yo siempre digo, de salud, de momento bien, de dinero, pues más escasillos. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, es lo que tenemos que adaptar, ¿no? Y más en tiempos como estos donde tenemos mercados que ya no entiende nadie. Ojo, nos sale difícil a entender lo que está pasando en estos mercados, ¿no? Hay que decirle a nuestra audiencia, por si alguien no conoce a Oliver, Oliver Wisman es analista de mercado. Sobre todo está especializado en mercados asiáticos últimamente, pero lleva toda su vida prácticamente siendo analista de mercado. Oliver, pues vamos a empezar por Europa, que es lo que tenemos más cercano. ¿Cómo ven los mercados? En este caso, los mercados agrícolas, me refiero. Lo veo fatal. Lo veo fatal. Si miramos las cifras que nos están llegando cada día, Alemania, por ejemplo, con un 10,8% en inflación, tenemos a una amenaza de una bomba atómica o nuclear por parte de Putin, tenemos a unos refugiados en países donde no tenemos trabajo para ellos, pero que producen coste y producen problemas que no se convierten en consumidores. Luego tenemos los mercados americanos que con sus peleas anteriores de la pandemia con India y con China están abasteciéndose con su propio producto. Vemos los costes de transporte, vemos los costes de producción, vemos la falta de mano de obra, vemos las líneas de logística cortadas o muy largas por algunas partes. Es decir, que la previsión de momento es muy, muy, muy negativa. Lo que sí tenemos que tener claro es que no todos podemos ahora buscar un nuevo mercado y no podemos todos ir a un nuevo mercado. Oliver, también lo que pasa es que los mercados a nivel internacional o a nivel mundial, pelo arriba, pelo abajo, ahora mismo tiene que estar un poco complicado, ¿no? Sí, es muy complicado porque, por ejemplo, tenemos a Alemania, si miramos ahora desde el punto de Almería, Almería vende casi un 95% de sus productos en Europa. Más o menos un 30% de la producción o un 35% de la producción va destinado a Alemania. El otro gran porcentaje va a Holanda, pero en sí no se queda en Holanda, se está también colocando en Alemania. Por lo cual, Almería está muy afectado actualmente, y no solo Almería, también Murcia, también Valencia, también Huelva. Son todas las zonas que están actualmente afectadas porque estamos un poco encerados en una jaula porque logística a otro sitio no existe y posibilidad de irse a nuevos sitios para buscar un nuevo cliente tampoco existe de la manera como antes de la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Estamos aquí aguantando una situación donde todos están en la misma, los holandeses en la misma, los turcos en la misma, los griegos, los italianos, todos están en la misma situación de que no tenemos en Europa, por la guerra y por la situación con la energía, no tenemos consumo. Y por otra parte, no podemos salir a los países donde sí habrá mercado, pero no podemos entrar porque el chino, por ejemplo, no nos deja entrar actualmente, ni con mercancía, bueno, con mercancía sí, pero no como persona física para visitar a nuestros clientes o buscar a un nuevo cliente. Las vías de transporte tampoco son actualmente de la manera para que son viables y no llegamos en el tiempo adecuado a estos sitios para vender a los clientes que ya conocemos nuestros productos. Por lo cual, estamos un poco, para decirlo así, no podemos movernos, tenemos que aguantarlo. Y, lamentablemente, algunos no van a sobrevivir a esta situación que tenemos los próximos, digamos, seis meses, porque ahí voy un poco al positivo. Yo mismo, personalmente, creo que en marzo la cosa va a empezar a cambiarse. ¿Pero en Europa te refieres? En Europa y en el mundo. En Europa y en el mundo. Tenemos dos factores. Yo no soy ni militar, ni general, ni soy político, ni nada para tener información suficiente que están detrás de las puertas que a nosotros, normal morientes, nos llega. Pero yo creo que la guerra de Putin ya está a un punto final. ¿Habrá un desastre en la fase final o no? Eso no puedo prever porque no soy experto ni tengo la información. Pero creo que la guerra está por terminar. Europa ha hecho un trabajo muy fuerte en independizarse rapidísimo del suministro de energía por parte de Rusia. Es decir, que los precios, algún momento después del invierno, se van a estabilizar. Porque actualmente también tenemos otro efecto que las compañías de energía se están, desde mi punto, forrando de dinero. Forrando. Y los estados también. Porque en cada litro de gasoil, un 70% es... O en cada euro de gasoil, un 70% es más o menos impuesto. Entonces, que si sube el precio por un euro, pues el estado también cobra 70 céntimos más. Por lo cual, eso es un efecto que algún día no van a poder mantener para siempre. Pero en marzo, cuando termina el invierno, y el invierno en Europa Norte es más fuerte que en España. En España no lo podemos ni imaginar. En Europa denote a algunos el coste de calefacción. Comparando 2020 a 2021 invierno y comparando invierno 2022 a 2023, se ha encarecido por lo menos por 10 o 15 mil euros al año. Eso es un dinero. Y por eso tenemos esta respuesta de no comprar, de no consumo, de ahorrar dinero y de bajar precios en productos. Y lamentablemente siempre fruta y verdura son los que más atacados están. Oliver, una pregunta. Acabas de decir que la tendencia va a ser un poco a contener precios. Pero tú que eres analista de mercado y tienes mucha experiencia tanto con las cadenas de supermercados como también con las partes productoras, ¿no? La parte productora ya los márgenes los tiene justo o no, inexistente. Es decir, ¿las cadenas de supermercados van a estar realmente por la labor de ajustar ellos sus márgenes para contener esos precios final al consumidor? El consumidor al final paga lo que la gente educa. Lo vemos en otros productos. Si es posible vender a una persona que gana mil euros al mes, venderle un teléfono que vale mil quinientos, entonces ¿por qué no somos capaces de vender un kilo de berenjena o un kilo de pimiento a dos euros cincuenta o tres euros o cinco? Que es un fruto que te alimenta, que es sano, que es eso. Es decir, que ahí iríamos ahora a muchos, muchos puntos que hay que mirar y comparar por qué estamos en estos precios. Pero el trabajo nuestro, a partir de marzo, tenemos que ser conscientes que esto no vuelve así, bueno, ya van a comprar a dos euros más. No, tenemos que hacer nuestro trabajo para que el consumidor valora en el futuro más nuestro producto y no lo estamos haciendo. Estamos dejando todo este trabajo siempre en la mano de las cadenas y de los descanses. Y un Lidl tiene a la entrada, o un Aldi, o un Édica, o un Rebe, o quien sea, tiene a la entrada su fruta y verdura. Y en su folleto viene que, ahora lo he visto esta semana, estamos empezando, por ejemplo, en cítricos, y estamos empezando con las primeras frutas. A los productores les cuesta un montón de sacar un calibre y un color y una calidad en estas semanas o en esta fecha. Y el supermercado viene y dice, hacemos acción y venden las primeras mallas de un kilo en Alemania, en las tiendas, a 1,29. A 1,29. Es decir, ¿cómo vamos a llegar a educar a un consumidor de que este producto no puede ser tan barato? Tenemos que meternos nosotros. De momento no es momento. De momento tenemos que callar la boca y aceptar la situación como está, porque estamos igualmente en guerra. Porque la guerra económica nos ha llegado a nosotros. No la de bombas y de ataques, pero nos ha llegado la económica. Y en marzo, creo, se va a cambiar la cosa por dos motivos. Por primero, como he dicho, Putin está terminando, o está en fase de terminar. El invierno le va a costar también mucho, porque el frío que hace ahí es otro, y no va a poder con sus tropas. Y el siguiente es China. China ha cambiado ya totalmente su sistema. Xi Jinping está ya en la tercera fase de gobernar. Es una dictadura. Esta dictadura, desde mi punto de vista, funciona muy bien. Hay cosas que se pueden cambiar, pero eso es gusto de cada uno. Pero en marzo, después del invierno de ellos, cuando la fase de gripe y de COVID se va a bajar, porque van a seguir con su política de cero COVID, entonces China va a resetear su economía y China va a resetear su consumo y su viaje y su apertura del mercado. Y eso va a tener influencia en el mercado mundial muy notable. Y ahí es donde nosotros ya tenemos la posibilidad, no solo España, también otros europeos, americanos, suamericanos, africanos, todos, para volver a buscar nuestra economía con los chinos y automáticamente también en Asia. Oliver, una reflexión, porque es que quiero, lo que acaba de decir de China y de los mercados tal, pero quiero una reflexión, lo que tú has dicho, lo de la oferta. Mira, este verano había una cadena de supermercados muy famosa a nivel europeo, que también tiene centro aquí en España, que ponía el precio de la sandía, sandía nacional en oferta a 0,49 céntimos el kilo de sandía. Como tú bien dices, a ese precio o las robas por las noches o al agricultor las pagas dos céntimos, por lo cual no ha cubierto los gastos de producción. Entonces, las cadenas de alimentación utilizan mucho la verdura como gancho para llamar al consumidor y lo que tú dices, está menospreciando nuestro trabajo. Después viene el teléfono móvil, el último berrido en teléfono móvil que vale 1.500, o vaya usted a saber lo que valga, y la gente lo compra. Gente que a lo mejor no tiene para comprarse un pantalón, porque la gente, somos tontos para eso y para más. Es decir, esa reflexión que has dicho de la oferta de la hortaliza es que están menospreciando nuestro trabajo. Y ahí sí deberíamos de hacer hincapié. Y volvamos al tema de China y de Holanda. Holanda, todo el mundo sabe que Holanda son los mercaderes de Europa. ¿Holanda puede ser la llave de acceso a los mercados de China o asiáticos, Oliver? Logísticamente sí, logísticamente sí. Los holandeses tienen un hub de logística con su aeropuerto en Amsterdam fenomenal, fenomenal. Los holandeses tienen un hub logístico en Wagenrecht o incluso en la cercanía de Amsterdam y de otros sitios donde tienen la capacidad de hacer grupaje, donde tienen la capacidad de hacer picking, donde tienen la capacidad de ser un partner logístico para abrir el mercado chino. Porque esta infraestructura no la tenemos en Madrid, no la tenemos en Almería, ni la tenemos en Málaga, en ningún sitio, porque son aeropuertos o de turistas que están hechos para este fin y no para logística de productos. Holanda, como es un hub logístico desde Sudáfrica hasta Europa, desde Sudáfrica a través de Europa a China o a Estados Unidos, entonces sí, Holanda puede ser un hub y los holandeses, aparte de esto, son famosos, son famosos de ser personas que se adaptan a cualquier persona o a cualquier mercado y entienden directamente cómo funcionan los mercados y cuáles son las oportunidades de mercado lejano. Sí puede ser Holanda una posibilidad, pero el trabajo en sí tenemos que hacer nosotros y ahí venimos ahora al problema que tenemos, por ejemplo, en Almería. En Almería tenemos unas cuantas empresas muy famosas, muy grandes, con mucho volumen, pero en sí no tenemos la posibilidad de que el agricultor almeriense tiene la posibilidad de irse a abrir un mercado en China, porque si yo tengo dos hectáreas y estoy vendiendo a una de estas grandes empresas, me lo liquidan o me lo pasan el precio de esta sandía, como en verano, luego en liquidación hacia mí. Pero no tengo con estas dos hectáreas suficiente pulmón financiero o en el curso humano para que puedo ir a estos países. Por lo cual, lo que Almería necesita para abrirse estos mercados es, primero, antes de tener un hub logístico en Holanda, por ejemplo, o de otra manera, unirse a algunos productores y decir, bueno, este modelo de trabajo que mi abuelo o mi padre lo hacían rentablemente desde Almería para vender nuestra sandía en Francia, en Alemania o en donde sea, ya no es rentable, pero sí con mi cantidad de mi finca y de la finca de mi primo y de la finca de mi tío y de la finca del otro primo y de un amigo más, tenemos suficiente masa crítica para que podamos abarcar una salida hacia China, por ejemplo, no solo China, yo siempre hablo también de Asia, que hay muchos sitios donde se puede abrir mercados, y puedo afrontarme a estos costes que iba esto, porque no es un mercado que funciona donde puedo tocar así la puerta sin entenderle, primero tengo que entenderle. Y eso es lo que en Almería es una gran oportunidad, pero también a su vez un gran reto, porque sabemos muy bien que la unión es difícil, hay que entenderse bien el que quiere trabajar junto, y eso hace luego con personas adecuadas, es decir, tener en este mismo barco de las cinco fincas que se han unido, para ser una de una masa crítica, tener en el barco un holandés que sabe muy bien hacer la logística con su plataforma en Amsterdam, un asesor, por ejemplo, como uno de nosotros, el Food Consulting, que sabe muy bien cómo voy a qué cliente en China, o a qué cliente en Japón, o a qué cliente en Filipinas, para abrir para mí mi producto al mercado. Oliver, una pregunta, una pregunta muy breve, porque quiero ya finalizar con la Asia Fruit Logística. Los holandeses, aparte de la plataforma logística, ellos realmente tienen establecido una red comercial ahí, es decir, ellos tienen clientes en los mercados asiáticos, por parte de Holanda. Sí, pero para producto limitado, y raramente los productos limitados provienen muchas veces desde España, es decir que el holandés vende tomate sherry en Singapur, que proviene tal vez de la zona de Granada, o que viene tal vez de la zona de Almería, o que viene tal vez de la zona de Músqueda, y nadie se da cuenta, porque el holandés al final compra este producto, lo reconfecciona y lo junta tal vez en un palet grupaje, y se lo está suministrando diariamente por avión al cliente que tiene en Singapur, o al cliente que tiene en Tokio, o al cliente que tiene en Shanghai, en Hong Kong, o donde sea. Oliver, pues la semana que viene tenemos una nueva edición de Asia Fluid Logística, una feria, en fin, muy excitada por ti, pero que bueno, que este año por tema de salud no es posible. Háblanos brevemente de esta feria. Sí, bueno, este año vamos a tener una feria especial, una, como se dice, volvemos a las raíces de la Asia Fluid Logística, porque ahí nació el concepto de Asia Fluid Logística hace muchos años, en Bangkok, para luego pasar por Singapur hacia Hong Kong, y como en Hong Kong tenemos esta situación que hubo los últimos tres años, con las huelgas y con las protestas, y luego la pandemia, se han buscado el sitio este año en Bangkok. La feria es muy importante este año, porque tres años sin Asia Fluid Logística, la gente quiere ya verse, y la gente quiere ya reiniciar, digamos, sus negocios en Asia. Muchos negocios se han parado. Esto significa que, como he dicho, a partir de marzo se van a abrir un poco más los países y va a ser la oportunidad de reiniciar también las negociaciones con Asia. Y por eso esta feria va a ser más pequeña que la que conocemos de Hong Kong, pero va a ser tampoco una feria de mucha, digamos, esperanza en vamos a hacer ahora negocios, vamos a hacer ahora negocios, es decir, que la suma de facturación después de la feria no va a ser la misma que en otros años, pero la gente se quiere ver, la gente quiere volver a darse la mano, quiere volver a tomar conjuntamente alguna cerveza, o hablar de lo que ha pasado y lo que planean para el futuro. Por eso va a ser una feria importante para el sector y cada persona que va es una persona más que mueve, sobre todo, la base de este mercado chino que, como lo digo así, en palabras muy simples, esto nos va a salvar el culo en el futuro. Pues bueno, Oliver, madre mía, tenemos conversación para estar aquí tres días sin dormir, sin comer, agua sí beberíamos, pero que tenemos palique los dos para rato. Oliver, que muchas gracias por este análisis breve de cómo está la situación en los mercados. Y bueno, pues vamos a estar tres semanas sin poder hablar contigo, pero nada, espero que a la vuelta de esas tres semanas podamos tener otra conexión contigo. Así lo hacemos. Con mucho gusto y muchos saludos a la mirilla. Muchas gracias, Oliver. Oliver Westman, analista de mercado y sobre todo últimamente especializado en los mercados asiáticos. Bueno, pues hasta aquí esta intervención informativa emplazándole a que sigan en la compañía de AgroRadio. Hasta ahora. Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.